una sola vez que le pagaron señores, la niña la niña que salvó su familia me dicen eso fue fue en bonao siempre que pagan las cosas me lloran si fue en bonao vamos a ver este video de la niña por favor están haciendo señas se encaramó arriba de la acera no, no que la niña está mala remontase remontase hay una persona monta hoy si perdón no, es que le iba a llevar a la pista y yo le dije no, es que no va a pasar acá no, no, es que no va a pasar acá no, no va a pasar hay una niña adentro del vehículo hay una señora no, 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 no no me diga a mí que la niña no, no, no no, no, no vamos para cualquier ¿dónde usted vive hoy? mi amor de la capital de la capital sí, yo vengo a la capital él llegó a Estados Unidos el día ayer y llevó a la niña ahora al hospital y yo le dije vamos a llevar fue todo lo que pasó pero si usted quiere ¿dónde usted vive? no, Maite, deje eso mi amiga yo vivo en el barrio de la ciudad si usted quiere mira el dinero que hay ahí es Maite Maite no maite no toma la mascarilla espérate está bien toma la mascarilla ¿qué es lo que pasa? venga una camarilla ven ponte lo que hay yo no quiero que tú te prende yo no quiero que mi amor te prende Está bien, está bien. Es porque, oye, ¿qué pasa? Mira, mi amor, ¿qué pasa? No te desmonte. Es que venga a morir a la mano. Es una responsabilidad de ustedes. Saliendo que hay un toque de queda. Saliendo ahora para la calle. No, amor, es una responsabilidad. No, 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 no. Borracha, te cago, mira, mira. Ella no está borracha. No, yo no, yo no tomaba tu bolsa. No, la niña, ¿cómo que la venía borracha? No, 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 no. Ya no tomaba. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dígame, mi niña, dígame. Mira, yo quiero que tú dejes que por lo menos dormamos hoy en la mañana. Yo juro que mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel. Yo quiero meterse en la mañana, pero no en la noche, porque a la noche yo no he dormido. Entonces yo tengo dos años, por favor. Ok, oye que yo quiero. Yo le juro, yo le juro, le juro por mi vida que a la mañana vamos a ir para el cuartel. Ok, oye que yo quiero, como tu nombre. Doña, déjame hablar con el cuartel. Sí, 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 sí. Maite, oye a qué vamos, oye a qué vamos a hacer. Déjame hablar por las altas filas. Yo necesito que a tu familia, a tu familiar, a tu papá, o a tu abuela, a tu mamá, cuando ellos vayan a salir para la calle, tú le digas, mira papi, no pueden salir para la calle porque hay toque de queda y la policía nos va a meter presa. Ok. Tú tienes que decirle a ellos porque tu papá son muy irresponsables. Ok. Y ellos salen a la calle, eh, a jugársela con la policía para entonces después. No, para que ya estábamos. Marisa, no hable. Mira, tranca a esa doña, porque yo lo vamos a hacer con esta doña. Tú no tienes razón. No, no lo trao, que ella es mi mamá. Bueno, vamos a hacer algo con la doña. Salimos, salimos, no hay un toque de queda, tú no puedes salir para la calle, para ningún lado, ni lleve a nadie, a nadie. Entonces, mi mamá, pero tú hay un toque de queda, tú no puedes salir. Ya está peleándolo, mamá, yo voy a tener la juera a tranca a presa por ella. Con silencio, no hable. Oígame, doña, oígame, jovencita, niña. Entonces, tú tienes que decirle a sus padres, papi, mami, abuelo o tío, no pueden salir a la calle porque hay un toque de queda. Y nos vamos a exponer que la policía nos lleve para el cuartel. ¿Entiendes? Entonces, yo no puedo, yo no puedo chancearlo. Chorro. ¿Ese que te lo parece? Pero lo juro, por mi madre, deja mi mamá. No, 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 pero espérate, porque los policías, no. ¿Este está hablando conmigo? ¿Este está hablando con él? Yo te estoy diciendo que tú tienes que decirle a tus padres, cuando ellos vayan a hacer eso, que no pueden salir porque hay un toque de queda. Pero juro que vamos a ir directo para la... Ema, síganos. Se van a ir para la casa. Vamos para la casa. Y, hermano, que en la vida, juro que mi mamá vuelve a salir para la calle. Bueno, pues está bien. Yo no puedo chance por eso, yo. Gracias. Y por usted, yo no puedo chance. Por usted. Por ella que no puedo chance. Yo la voy a chance. Yo la voy a chance. Gracias, Electro Vegana, esta transmisión. Guau, qué momento más lindo. Dios bendiga a esa niña. Gracias, Electro Vegana, Inversero Motors, Nayi, Jercat. Señores, el video que ha usado, la admiración de todo el mundo, como fue capaz de resolver un problema entre adultos esa niña, ¿eh? Para tú, bella. Un saludo también cordial a los muchachos de Bornao, que nos han invitado para allá a ser recorrido también. Un saludo a todos esos muchachos que hacen su trabajo riesgoso también. Esto también es un neta mensaje a las personas que están en el toque de queda. Claro, claro. Que no se le debe agriar a las autoridades. Miren cómo esa niña, sumisa, abrazando al policía, pidiendo perdón, ¿eh? Claro. Esa niña pudo resolver ese problema, pero ellos vieron la inocencia de la niña y que está disculpándose. Porque aparecen unos bravucones, tú que estás en el toque de queda, sabes, que aparecen unos leones que están irrumpiendo la ley y aún así quieren darle por encima al policía. Siempre he dicho, siempre he dicho que si usted, aunque hay policía que se pone en bruto, pero usted demostrándole que usted es una persona educada y que sabe que está en falta, puede cambiar de parecer. Claro que sí. Puede cambiar el escenario de que está produciendo cualquier discusión. Mire, esa niña, Dios la bendiga y la cuide siempre. Es un ejemplo para ellos mismos. ¿No entiendes? Que andaban irrumpiendo el toque de queda y con una niña. Por la niña ellos fueron a su casa. Entre adultos ella supo responder y supo desarrollarse como una persona adulta, ¿eh? El video fue subido en una cuenta de Instagram, el desafine, rayita bajo RD, muestra el momento en que los adultos son abordados por la policía y se ponen nerviosos y hasta... Algo normal. Sí, le chocan un poco el carro. Pero al ver la niña, como se desenvuelve, el comandante decidió darle una oportunidad. Ya se trata de un niño, el niño es el futuro de mañana y esa va a ser una... Es una niña muy inteligente. Bendiciones para ella. Y los padres a veces... Yo creo que había unos cuantos harineados ahí. ¿Tú crees que...? Sí, ellos andaban en otras cosas porque vi que metieron varios cuentos. Sí. La niña optó por hablar con la verdad. Y dice, pues lo más seguro es que ella sabe que es la sensibilidad del ser humano porque... No, señores, cuando usted ve un niño, yo se lo digo porque tengo hijos. Cuando usted ve un niño llorando y clamando y pidiendo perdón y... Óyeme, eso le doble el corazón a cualquiera. Eso es así. Señores, vamos a dar una pausa, retornamos con los sosobrosos. Cuando se juntan los dos a boicotear el programa que viene. No, no, pero te increíble este escándalo que tienen esta gente aquí. ¿Cómo es la vaga? Dios mío, ¿cómo es esto? Este casi no viene y cuando viene... No, Villalón, no, que usted viene aquí, Villalón. Usted quiere acabar ahí con esto. Dios mío. Vamos a dar la pausa, retornamos. No viene...